El poeta Carlos Montemayor, quien falleciera en febrero de 2010, fue recordado con un homenaje sonoro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A casi dos años de su fallecimiento, el escritor Carlos Montemayor, también traductor, activista social, así como férreo defensor de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de México, es recordado. Victoria Montemayor nos habla sobre su padre y del significado de este homenaje sonoro denominado a la memoria. Siempre admiré a mi papá su trabajo como escritor, su trabajo como investigador, como analista político. Entonces eran como dos visiones en una, la visión del escritor, la visión del narrador, la visión del investigador, la visión del analista y la visión de padre. Y la visión de padre es, a mi papá le fue, mi papá era una persona muy alegre, muy, muy alegre. Entonces a él le fascinaba cantar, incluso hay algunos discos de él, con canciones napolitanas, italianas, de María Grieber, del Último Romántico, que son canciones que mi papá seleccionó. Y los dos últimos que ya no alcanzó a presentar, que es zarzuela y cantos de España y concierto mexicano. Para mí significa muchísimo porque es como una muestra de amor que va más allá de la vida. Es después de la muerte volver a reencontrar a mi padre desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las letras, desde la perspectiva de la literatura, su obra sigue viva. Y básicamente el homenaje consiste en dar a conocer la obra de mi padre. El cantautor y admirador de la obra de Carlos Montemayor, Alejandro Guerrero, nos habla de las canciones que escribió, basadas en los poemas de Montemayor y que forman parte de este homenaje. El atrevimiento de mi parte justo a la semana de ayer fallecido el maestro y de haberme encontrado con Victoria en la Academia Mexicana de la Lengua fue hacerle un muy breve homenaje adaptando como canción un poco esto que pasa con los poetas de la República en España que pasó a mediados del siglo pasado, con Miguel Hernández, con Antonio Machado. Hacer una canción a partir de un poema, no ponerle música a un poema ni, no sé, volverlo didáctico, sino jugar con la musicalidad propia pero sin entrar en un canon, digamos, serio, en el peor sentido. Es decir, algo que pudiera aproximar a la gente, a oír a Montemayor, cantar a Montemayor. ¡Suscríbete al canal!